Un placer que aún es mayor. Vos serás muy fachero, pero mirá lo que es la Diosa que me acompaña. ¿Te gusta el look? ¿Cómo le va a decir? Bien, muy bien. ¿Usted la viste, no? A mí me viste Roche Moda. Roche Moda, muy bien. ¿Usted es modelo de Roche Moda? No, de Roche Moda. ¿Eh? Un poco, sí, puede ser, bastante. ¿Qué me trajo? ¿A dónde me voy a llevar a viajar? Quiero que todo el mundo viaje. ¿Querés que te haga desfilar? No, no, no me hagas desfilar. Quiero que todo el mundo viaje, por eso se viene el Travel Sales. El Travel Sales es 26, 27 y 28 de agosto. Así que bueno, y MSC Música desde el puerto de Buenos Aires te trae ese barco italiano que fue creciendo cada vez más. Es el primer barco de la familia Música en el 2006, cuando fue todo el evento de Sofía Loren. Bueno, tiene una relación calidad-precio excelente, todo estilo Broadway, los shows. ¿Cuánto estamos hablando? Más o menos. Mirá. ¿Hay precio o no? Este precio, sí, claro que tenemos. La salida del 2 y del 10 de diciembre, desde, te digo, es una bomba. 49.990 pesos. Ocho noches recorriendo, sí, recorriendo todo lo que es Brasil. Para lo que es Brasil, obviamente. Lo que es Brasil, Río de Janeiro, Isla Grande, Isla Vela, Punta del Este. A veces bucios porque se va intercalando. Perita ya está tomando nota, ¿eh? Eso en casa. Perita me parece que se ha notado. Por persona, en base doble. Bueno, obviamente que son los cupos. Les pido que si tienen que llamar. Apúrate, Perita. Sí, apúrense. 9 y media de la mañana abre la oficina el día lunes. Así que tienen que estar llamando esa hora. Y bueno, y ver qué se puede conseguir. Tenemos todas las comidas incluidas. O sea, que viste que es crucero. Tenés la diversión a bordo constantemente. Más allá de los puertos que vayas bajando. Tenés el teatro, el gimnasio, el spa, bueno, obviamente con cargo. Se come de primera. Se come de primera porque es comida italiana, por supuesto. Otra cosa importante que hay también Travel 6 en Navidad, que es muy difícil de que haya. Este año creo que Navidad no la paso acá. Bueno, ojalá. ¿A dónde me voy a ir? No sé dónde querés ir. No sé, preseme. ¿Qué tiene para irme a ver? 55.990 Navidad. ¿A dónde? Iba a hacer este crucero de MSC desde Brasil. Y si no, otras fechas puntuales son el 7 y el 16 de marzo. Pero realmente, esto tiene asistencia al viajero incluida. Algo fundamental que tenés que tener en cualquier producto al momento de viajar. Seis cuotas sin interés con ICBC. Y bueno, y después podés... Pará, 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 pará. Seis cuotas sin interés. Sí. Acá los economistas, escuchen. Seis cuotas sin interés. ¿Cuánto está la tasa hoy de la tarjeta de crédito? Si pagas el mínimo, 200%. Sí, 150. 150. No, realmente hay que aprovecharlo. Seis cuotas sin interés. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, tenés excursiones para hacer, por ejemplo, desde Río, el corcovado, el pan de azúcar, Isla Grande, haces un paseo en Goleta Divino por el Lago Azul y la Laguna Verde. Isla Vela, podés ir a la playa de Jacabacara, en Goleta también, o playa Curral. Y bueno, y en Punta del Este haces todo lo típico de Casa Pueblo. Y si querés, podés ir a la playa de la zona de La Barra. O si querés bajarte del barco y caminar por Gorlero, podés caminar. Mientras que llegues, antes de que se vaya el barco, es suficiente. Así que bueno, eso. Y otra de las cosas que va a haber este año es el Fantasía, que es un barco increíble. Yo te digo, tuve la experiencia de poder alojarme en ese barco. Y ese barco te da el crédito a bordo hasta el 31 de diciembre. Es un barco de vanguardia, un estilo de lujo. Realmente muy lindo. Y bueno, hay que aprovechar todas estas vacaciones, porque realmente... Muy bien, ¿a dónde te llaman? Al 011-446-43117. O por las redes sociales me ubican por todos lados. Por todos lados, DMS.Rincones en Instagram. Y bueno, quiero agradecerles, ¿sabés qué? Un evento que tuvimos con Magma Producciones y la gente de Taberna de la Bahía en Nordelta. Que nos llevaron a navegar por la bahía. A ver, si alguna vez la pasa mal vos, ¿eh? Venís, no, sí. Te saludamos, que sigan muy bien. Gracias, pasa por ahí, por ahí, por ahí.